El presidente Luis Abinader, quien habló hoy en la Cumbre de las Américas, que se celebra en Los Ángeles, California. Así es, el primer mandatario se enfocó en los tres temas urgentes que amenazan el crecimiento y el bienestar de la República Dominicana. Desde Los Ángeles tenemos a Jessica Hasbun, que nos amplía en vivo en el último día de este conclave. Adelante, Jessica. Buenas noches, chicas. Un gusto saludarles nuevamente desde la ciudad de Los Ángeles en el marco de la cumbre, de la novena cumbre de las Américas. Precisamente como ustedes adelantaban, el discurso del presidente se centró en estos tres temas. El impacto de la crisis económica y alimentaria generada precisamente por la invasión a Ucrania, en especial con relación a las alzas en los precios del petróleo. El primer mandatario planteó que es urgente la creación de mecanismos nuevos para conceder financiamientos blandos o concesiones ante las amenazas por los subsidios a los alimentos y combustibles. Otro tema que también fue parte del discurso del primer mandatario, tornó en el torno al tema de la seguridad, a raíz de los golpes, al narcotráfico y como eso ha generado otros tipos de delincuencia en el país. Y por último y no menos importante, lo que el presidente ha enfatizado una y otra vez, la crisis política y social que vive el vecino país de Haití, donde abogó por una intervención inmediata por parte de la comunidad internacional, en especial de los países de las Américas. Escuchemos. La República Dominicana no puede cargar solo con los problemas de Haití. De hecho, ya está siendo demasiado, mucho más de lo que puede. La situación del vecino país ha desbordado los límites de un problema migratorio. Es para los dominicanos un tema de seguridad nacional. Por lo que haremos lo necesario, como haría todo país soberano, ante una amenaza similar para asegurar adecuadamente nuestra frontera. El primer mandatario concluyó precisamente su discurso abogando por esa necesidad de que la comunidad internacional acuda de manera inmediata a la situación dramática que vive el vecino país de Haití. Más temprano, el primer mandatario aclaró esas declaraciones de forma previa a su visita en el marco de la cumbre, donde habló y realizó su discurso. Y allí, pues, el presidente Abinader, a su salida del hotel Rumbo, a la cumbre, dijo que rechazaba enfáticamente, pues, esas declaraciones que había dado el primer ministro de Haití a Reggie Lee, de que ambos países habían acordado regularizar la situación de los migrantes haitianos indocumentados en el país, cosa que el presidente dijo que no habían incluso acordado ningún tipo de acuerdo. Escuchemos. El gobernante también aclaró la versión sobre el supuesto apoyo del país a la candidatura de una ex ministra de Salud para que esté a cargo como directora general de la Organización Panamericana de la Salud. Escuchemos. Eso no es correcto, eso no es correcto. Nosotros vamos a hacer una aclaración. Nosotros no tratamos eso porque eso sería ilegal. Y lo que tratamos es que tendrían que tener documentos, los haitianos, documentos de su país, y para poder aplicar para algún puesto de trabajo, pero eso no es correcto. Mediante un comunicado, el gobierno dominicano aseguró que tienen posiciones muy claras con respecto a la agenda bilateral con el gobierno haitiano. Insistió incluso que las únicas informaciones válidas sobre los acuerdos o discusiones en el marco de la cumbre de las Américas son asemanadas en las instancias oficiales del país. Esta noche el presidente continúa sus reuniones bilaterales con jefes de Estado desde Canadá, Brasil y Colombia. Por supuesto tendremos más detalles esta noche a las 10. Habrá una rueda de prensa que está pautada hora local aquí en Los Ángeles, California, a las 6 de la tarde. Nosotros por supuesto estaremos transmitiendo en vivo dicha rueda de prensa y por supuesto trayéndole un reporte completo del discurso del presidente Abinader en el marco de la novena cumbre de las Américas, que precisamente culmina este viernes. Eso es todo lo que tengo chicas. Retorno con ustedes a los estudios.